No sé si alguno sabréis que Juan Echanove y la que hacía de su esposa, Paquita, en la serie Cuéntame Empezamos hablando hace dos semanas de Lina Morgan Estuve en la bañeza, el famoso actor El de Cuéntame Por cierto, vinieron a una alubiada con la que hacía de su mujer esta joven que tenía en un bar, etc. en la famosa serie que han tenido tropecientos mil episodios y yo estaba de reportero de la alubiada dicen que no voy a sitios pero, oye, de la alubiada tenéis aquí vídeos enteros de la feria y de la alubiada entrevistando yo gente o sea, reportajes muy buenos, ¿no? pero luego no voy, soy un copiatega en fin, porque me lo tomo bien hay que tener un para ser periodista en esta ciudad bueno, me imagino que en muchos sitios pero esta ciudad es especial y tiene sus bueno, pues caminaba yo por la feria de la alubia porque hacen una feria global alimentaria aparte de repartir miles de raciones de alubias ese día a un módico precio y me encontré a Juan Echanove y a la que hacía de su mujer la serie que no me acuerdo cómo se llamaba y les pedí unas declaraciones exclusivas para este periódico o canal de televisión porque ya grababa vídeos empecé a grabar vídeos primero a la gente porque a mí me daba vergüenza grabarme a mí y bueno, ya sabéis que soy Asperger ya sabéis lo que me pasó con Langie si no lo sabéis no sé si os lo he contado lo miraré os lo cuento creo que ya fue también otra anécdota de mi historia pero bueno, hoy vuelvo a la alubia de aquel día y le digo oye, tú eres la de... ¡ah, sí! oye, ¿quieres hacer unas declaraciones? y yo, digo ¿qué hace esta chica aquí? le dije ¿de dónde naciste tú? porque dije oye, ella, la actriz es de su madre pues igual tiene la madre en algún pueblo de la comarca y yo qué sé porque era muy raro que justamente que viniese a una feria pequeñita porque nuestra ciudad es pequeñita 10.000 habitantes una actriz de TVE o sea, Televisión Española el canal, el primer canal y me dice me contesta así ¿dónde nací? ¿por dónde nací? yo no sé si la pregunte por dónde nací igual me entendí mal Asperger por el chocho de mi madre que me dijo bueno, yo me lo tomé no me lo tomé a mal y me acuerdo además que subí esas declaraciones no sé si todavía igual no están en este canal porque este canal empezó haciendo otro canal que subí un bateburgué de cosas y luego separé y creé este y incluso las primeras grabaciones de vídeo las subía al Facebook o sea que y a la gente le gustaba además tuvo un montón de audiencia ahora me acuerdo hablando de de Chanove hay un episodio muy bueno de Cuéntame que me ha pasado a mí con Podemos que me acuerdo que iban los comunistas porque él creo que era comunista de la serie esta de Podemos e iban los comunistas a tomarse cafés a su bar y este es compañero y no le pagaban así son los de Podemos yo no te voy a decir que dos campañas electorales he ido a hacer entrevistas al de Podemos a su casa sí y la primera sacaron dos luego estaba él de concejal o sea por lo menos dos elecciones ocho años en ocho años creo que es el único partido político y votaba ya Podemos tiene cojones dices bueno por simpatías he entrado en su sede y digo pues tendrán la cortesía de ya ser compañero al igual que hacen todos los partidos PP PSOE incluso UPL que es más pequeño y no tiene medios se han anunciado han puesto un anuncio electoral vota PSOE vota Podemos pues no vota Podemos nunca apareció porque no gastan dinero los suyos quieren tenerlo todo gratis son así agarraos y dices coño que soy compañero pero bueno como a Juan enchano en la serie y no esto es compañero nos vamos aquí las consumiciones y el coño pues ayúdale a pagar las consumiciones un día te puedo invitar pero siempre no no sé para qué he contado esta anécdota pero bueno publicidad de Podemos nunca de otros partidos bueno del resto de partidos electorales anunciándoles a ellos votanos en las campañas electorales y dices ya que nos dedicas una página página y media porque les hacía a todos los candidatos una entrevista dijo que menos pues de bien nacidos es el ser agradecidos pero bueno hay gente que que no lo es que le vamos a hacer muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like chau